La mejor definición de la envidia, sorda y ciega La mejor definición de la envidia, sorda y ciega Y se la dio, puede negra, es un buen sobrante Los que más presumen son, los que a los que pide a hacer En su presunción verás, lo que tus glorias merecen Pues los que más te agradecen, son los que te pide a amar Hay gente, que no soporta verte a un niño en la mirada Hay gente, que no soporta verte a un niño en la mirada La envidia es tan mal gestada que si se ve siempre agorta Que amarga tendrá la puerta del hígado el espirioso Que empuja fondo del pozo a su hermano Porque siente celos de ver en su frente Un flamero luminoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!